Arranca la fiesta del carnaval en Venecia. El evento, uno de los más importantes en toda Italia, se celebrará hasta el próximo día 28. En él se incluyen bailes de máscaras, desfiles de góndolas en los canales y un concurso para elegir a la reina del carnaval, entre otras celebraciones. Hemos venido a divertirnos, está bien dejarse llevar un poco. Es justo también dejarse andar. El espectáculo inaugural en el canal de Canarecho se centra en temas como la belleza, el mar y la vanidad mediante extrañas criaturas marinas. Mujeres que desplegaban sus alas azules con movimientos lentos han desfilado al caer la noche veneciana, junto con medusas violetas con tentáculos en forma de plumas. Los orígenes del carnaval en esta ciudad se remontan al año 1162, a raíz de una victoria militar. En desuso durante décadas, la fiesta se restableció de manera oficial en 1980. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!